Buenos días, Christian. Muchas gracias por cedernos un poco de tu tiempo, que sabemos que estáis en plena promoción de la película. Y si te parece, vamos a hacer un repaso por tu trayectoria y para conocerte un poco más y sobre todo hablar de la película Barcelona y el Dastío, que está el próximo estreno. Nuestras entrevistas siempre empiezan con la misma pregunta. Es que es nuestra pregunta talismán y es, has hecho muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas, pero ¿ha quedado alguna pregunta pendiente? ¿Hay alguna respuesta que te hubiese gustado que saliera, pero no ha llegado nunca esa pregunta? Bueno, en realidad hay muchas preguntas, como dices tú y eso, pero la que más me gustaría responder, ya nos la han hecho, que es cómo hemos llegado a conseguir mover todo esto con tan poco dinero, medio entre amigos, ¿no? Y esta nos la han hecho, esta es la que más me gustaría que me hagan y la que, vamos, me han hecho más. Y muy contento de poder explicar que esto se ha hecho por puro amor, que ha sido un proyecto que ha salido del corazón, de no tener medios, de que las circunstancias están muy mal y bueno, empezamos sabiendo si no sabíamos si podíamos acabar o no y poco a poco pues hemos acabado, hemos conseguido hacerlo y bueno, pues contentos, contentos con eso. Así que bueno, esta sí que ya nos la han hecho. Muchas veces la gente se queda con etiquetas, interpretas durante un tiempo un personaje, la gente cuesta ver un poco más allá. Y a nosotros sí nos gustaría ir un poco más allá y nos gustaría saber quién es y quién no es Cristian Valencia. Bueno, en realidad yo estoy muy alejado de lo que es el personaje de Adrián de la película. También hay que decir que nuestra historia es la más cómica en este aspecto, ¿no? Ahí son seis historias que tienen un componente romántico, la nuestra digamos que es un poco la que menos. Entonces lo que sí es Cristian es que yo soy una persona muy energética, que siempre estoy de buen rollo, animado, etcétera, que eso sí que coincidiría con el personaje, pero digamos que a la hora de la amistad, cuando veáis la película, ya veréis que yo no soy tan como el personaje. Eso podría decir, eso podría decir. ¿En qué momento te das cuenta de que la interpretación tiene que formar parte de tu vida? Pues la verdad fue desde bastante pequeñito porque me llevó mi madre al cine y yo vi la primera película que había de adultos, ¿no? Que yo siempre había visto Disney, pues eres pequeño, tienes ocho años, ¿no? Y era como, bueno, a ver si entiendo esto. Y aluciné, aluciné, salí al cine y le pregunté a mi madre que cómo se podía hacer esto. Y me dijo, madre, sí, es una profesión. No me lo podía creer. O sea, eso era como jugar. O sea, este tío saltaba del barco, este tío salvaba a las chicas, este tío, la gente aplaudía, era algo loco. O sea, yo alucinaba. Y bueno, se quedó un poco ahí la cosa y con los años pues me fui informando y viendo que, bueno, que poquito a poco haciendo cositas de estas para mí no era trabajo. Que para mí el hecho de mucha gente, ¿no?, que dice que levantarse a trabajar, que palo, ojalá vacaciones, todo esto, para mí vacaciones es dedicarme a esto. O sea, entonces, si tengo la posibilidad de dedicarme toda la vida a esto, sería maravilloso. Entonces, bueno, me di cuenta de bien pequeñito, la verdad. Sí, sí. Si tuvieras que definirnos tu profesión con una sola frase, ¿cuál sería? Disfrutar, realmente. Disfrutar, a ver si sería una palabra. Bueno, sería vivir disfrutando. Es que para mí es eso. Hay mucha gente que habla de lo mágico que es esta profesión. Tú mismo lo decías, lo divertido que puede llegar a ser, pero también hay un poco la parte más dura y difícil. ¿Podrías decir que tu profesión te ha quitado algo? Podría decir que he renunciado a ciertas cosas por esta profesión, pero como quitarme algo, en sí no. O sea, yo ahora tengo 27 años y por dedicarme a esto y por poner esfuerzos casi diariamente, pues no disfruto a lo mejor de las cosas que tienen amigos míos que han estado trabajando desde los 20, ¿no?, a nivel de estabilidad, etc. Ya sabemos que esta profesión no tiene mucha estabilidad. Y bueno, he renunciado pues a esa estabilidad, a tener pues un coche pagado, a tener estas cosas, ¿no? Pero bueno, a cambio de hacer lo que me mueve en esta vida, pues es maravilloso. Entonces siento que no me ha quitado nada, sino me ha dado mucho y yo he decidido renunciar a cosas que no me importan tanto. Es eso. Barcelona, Nittestiu, tu personaje Adrián. ¿Qué nos puedes contar o avanzar de vuestra pequeña historia? Bueno, os puedo avanzar de nuestra historia, que lo vais a pasar muy bien, que mi personaje en algunos momentos puede ser un poquito tirante para el que lo vea, pero que al final acabas cogiendo el cariño a mi personaje, y al de Bernat Chaumel, que es Oriol. Y bueno, y que hay este punto intermedio de lucha entre Bernat y yo, que es Alba Rivas, su personaje de Katherine, y de las sesillas, que es Laura Díaz. Y bueno, es un triángulo amoroso de amistad, donde creo que os reiréis mucho y que lo pasaréis muy bien. ¿Qué te ha regalado, Adrián? Me ha regalado, primero, esta maravillosa película. Me ha regalado esto, me ha regalado también poder hacer piña con... Porque lo hemos hecho entre amigos esto. Poder hacer algo muy bonito con amigos muy profesionales, y sobre todo poder disfrutar de una gira maravillosa por los pueblos y ver en vivo las reacciones de la gente ante cada gag o cada cosa, y sobre todo risas también nos ha dado, y disfrute. Eso es lo que nos ha dado. ¿Qué te gustó del proyecto para que tú dijeras que sí y te lanzases de cabeza a por ello? En realidad es un poco al revés. Este proyecto lo creamos para lanzarnos de cabeza. O sea, fue un poco... Entre nosotros decidimos qué nos gustaría, cómo nos gustaría, y nos lo escribieron a pedir de boca. O sea, que entonces fue como... ¿Es esto? ¿Es esto? Vamos, adelante. Maravilloso. Entonces fue un poco una creación entre nosotros. O sea, que no tuve ni que pensármelo. Simplemente decir, esto me gusta, esto también, esto también, vamos a hacerlo. Ya está. Hablábamos con Dani hace un momento de que la película puede caer en la trampa de que su género de comedia romántica y todo el mundo diga, otra más. ¿Para ti qué tiene de diferente Barcelona Night d'Esteve que no puedan tener otras comedias románticas que hemos visto todos? Creo que es una mezcla entre algo que se podría llamar comercial, porque es comedia romántica, así a primera vista, pero si ves la película hay detallitos, cosas pequeñas que te dan esa sensibilidad de la vida real que creo que falta en algunas comedias románticas. Ciertos comentarios, ciertas cositas que pasan que no pasas por encima, que las ves. Y creo que es lo que nos diferencia un poquito de otras comedias románticas al uso, que es buscar el gag o buscar el estereotipo o tal. Aquí creo que son historias de personas reales que podrían pasar en Barcelona sin ningún problema y creo que no nos alejamos de la realidad en nada ni caemos tampoco en el topicazo, creo, creo. Vamos, a otra gente puede decir que no, pero yo creo que no caemos en el topicazo. Esto nos lo contaba Dani, nos lo decía, ¿no? Este punto de realismo tal vez era una de las cosas que jugaba a vuestro favor en cuanto a la gente. Otra de las cosas de este proyecto es... Bueno, nosotros lo decíamos, Dani decía que más o menos, sois unos valientes porque habéis lanzado un producto y habéis construido una película en un tiempo que es muy difícil. Además, la preestrenáis haciendo gira, luego en cines y simultáneamente en internet, que aún es más de locos de decir ¡ole! Pero, ¿cómo lo vivís vosotros desde dentro? Bueno, como no ha sido un proyecto convencional al uso, ¿qué es esto? Pues tienes un guión, te dan dinero, lo haces, los que te han dado dinero, los inversores, te marcan unas pautas y te dicen, bueno, esto se estrena en esta época, luego sale en DVD en esta época y luego pues tal, X, ¿no? Como ha sido una cosa sobre la marcha, ir probando, ir jugando y viendo que funciona, que no, no sabemos si mañana vamos a poder rodar, si llueve, mañana y tal, no sé si vamos a tener lluvia, etc. Esto nos ha dado, pues eso, en sí, esta cosa de... Me he perdido. ¿Cómo vivís el hecho de hacer este tour, de que se estrenen en cines y luego simultáneamente en internet? Como algo nuevo que creo que puede llegar a mucha más gente que lo convencional. De hecho, hay cines que no están seguros de que funcione, por el hecho de que es público que se le quita. Pero yo creo que esto es una película que tiene que llegar a todo el mundo, que se tiene que disfrutar, ya sea por internet, en cine, etc. En una gira veraniega, creo que se tiene que disfrutar. Nosotros trabajamos para que la gente disfrute, para llegar a las máximas personas posibles y ya. Y si conseguimos que cambie un poco y que eso facilite un poco el poder sacar nuevos proyectos, el trabajo está hecho, más que suficiente. Y nosotros lo disfrutamos, porque en una película normal vas a un preestreno y a un estreno. Y en esta estamos haciendo preestrenos cada semana. Entonces también es algo que te llevas a lo personal de contacto con la gente, de que te dicen me ha gustado o no me ha gustado o lo que sea. Y eso para nosotros como actor es una maravilla. O que Dani pueda salir después de la película a decir, bueno, alguien tiene una pregunta, porque a mí me encantaría ir al cine, que no sea un preestreno, en mi pueblo o donde sea, que salga el director y que diga, bueno, qué tal, que os ha gustado, que no os ha gustado. Eso es para mí, ese contacto de gira de pueblo me parece maravilloso. Entonces es algo nuevo que esperamos que funcione y que, bueno, ojalá. Estáis llenando bastante los preestrenos. Pero, ¿qué es lo mejor de estar sentado en un sitio donde hay gente detrás que está viendo algo que tú has hecho? Muchas veces en el cine no pasa. En los estrenos normales es difícil que los actores estén compartiendo butaca casi con este público que está consumiendo un producto suyo. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que tienes la respuesta real del público. O sea, no tienes gente detrás que está callada y va a salir luego y va a hacer una crítica o buena o mala. Tienes reacciones del público reales. Si le gusta esta historia, le va a gustar. Si te giras y ves a la señora emocionada, es maravilloso. Si ves a la persona que se está riendo, es maravilloso. Yo creo que, bueno, que en este proyecto está siendo muy bueno porque parece que está gustando. No sé si en otros no sería tanto, ¿no? Porque a lo mejor la gente tiene esta cosa de poder decirte a la cara que creo que es bueno también. Un choque con la realidad, ¿no? De cómo funciona el proyecto y lo mejor es eso, ¿no? Poder disfrutar de la sensación real que da en el público. Si es buena, es maravilloso. De momento está siendo buena, así que eso está bien. Si ahora entrara por esta puerta Adrián y se sentara aquí frente a ti, ¿qué crees que te diría? Que si esto va a durar mucho, que nos tenemos que ir a tomar unas cañitas ya, que hemos quedado con unas amigas. Me diría eso, me diría eso, me diría eso. ¿Nos puedes, con una frase, definir, Adrián? Es disfrutador a toda costa, de todo. Sería disfrutador a toda costa, aun que pise un poquito a alguien. Sería esto. Si tuvieras que decirnos su mejor defecto, ¿cuál sería? Su mejor defecto... Para el espectador, el no saber inglés, o el creer que lo sabe y no lo sabe. Eso es bueno para el espectador, yo creo. ¿Y su peor virtud? Su peor virtud... Creo que no tiene filtros. Que para algunas cosas puede ser bueno y para otras no. Y a él a veces le juega bien y a veces le juega mal. Y creo que es una virtud a veces. Dejando de lado a Adrián, si nos centramos con Cristian, ¿cuál es su mejor defecto? ¿Y mejor defecto? ¡Guau! Es que... ¡Guau! A ver, voy a pensar esto. Mejor defecto es que a veces me tomo tan en serio mi trabajo que puede que mi vida no esté tanto en mi vida como en mi trabajo. Y eso es bueno para mi trabajo y no tanto para mi vida. Entonces, para alguien puede parecer un defecto. Si dedico tantas horas, creo que más o menos, sabe por dónde va. ¿Y tu peor virtud? ¿Mi peor virtud? Estoy pensando, ¿eh? Es que como virtud no sé si puedo ponerlas en una escala de peor a... Es una virtud y no sé, podría decirte... No sé, alguna. Pero no sabría decirte si es peor que otra o tal. No sé, yo soy muy, al contrario que Adrián, muy amigo de mis amigos, muy, muy amigo. Tan amigo que muchas veces lo doy todo. Y hasta ahora no me he estrellado, pero creo que puede pasar. O sea, entonces, de momento estoy contento. No lo diría como la peor, pero creo que puede fallar en algún momento, darlo todo tanto a todo el mundo. Pero bueno, creo que también es la mejor virtud, o sea, que puede ser lo peor y lo mejor. Hablábamos antes de las críticas estas que a veces puedes recibir del público, ¿no? Y es una profesión, además, que está muy atada a las críticas. ¿Eres tú tu mayor crítico? Creo que sí. O sea, creo que... Sí. Creo que hasta el límite de ya no ser imparcial. O sea, ser demasiado... Que te tiene que llegar alguien que sea crítico y te diga... Tío, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero esto no me digas que está mal, porque esto no está mal. Y es como, ah, bueno, vale, pues mira. Entonces soy yo, creo, el más crítico conmigo mismo. ¿El halago en exceso puede llegar a debilitar? Depende de la persona. En mi caso, no, porque te lo llevas a lo bueno, si ha sido positivo, y si es muy, muy, muy positivo, todo muy positivo, sabes que puede ser algo que viene de la ilusión de ver algo en el momento, ¿no? Y llévate lo bueno, y lo otro es anecdótico, es alegría, porque cuando te das cuenta que eres capaz de hacer cosas muy bien y eres capaz de hacer cosas muy mal, mantienes una línea, ¿no? Pero sí, es así, yo creo. ¿Crees que Adrián está donde quiere estar? Sí, totalmente, sí. Le gustaría estar un paso por delante, que ya veréis, en la película, un pasito por delante, pequeño, y está trabajando para ello. Pero él está muy a gusto, muy a gusto. ¿Y es feliz? Sí, yo diría que sí, que es muy feliz, sí. ¿Y Cristian está donde quiere estar? Totalmente, sí, sí. Es una profesión donde a veces hay quien dice que lo más duro es esa espera de que el teléfono no suena, de que el trabajo no llega. Hay otro que dice que es la inestabilidad de no saber muy bien dónde vas a estar mañana, porque hoy puedes estar en Barcelona, mañana en Madrid y pasado en Valencia. Y hay otros que dicen que no saben el hecho de que si alguien se te acerca es por interés o por realmente conocer a la persona, como hablábamos antes. ¿Tú qué crees que es lo peor de esta profesión, lo más difícil? Creo que lo peor, y en parte también es una cosa buena, esta inestabilidad te puede dar esa cosa de decir que voy a hacer el mes que viene, no tengo ni idea, a ver si pago el alquiler, a ver si no. En buenos momentos como este es una maravilla, luego no sabes qué va a pasar. Pero es algo que a la vez te da vida, porque es algo a lo que te acostumbras y claro, si yo estuviera en un taller o en una fábrica, creo que no sería lo que me gusta. Entonces, si esa parte buena y esa parte mala de esa incertidumbre, para mí también es muy sana. Es muy sana porque te hace avanzar. Si este mes parece que no sale nada o tal, mira, voy a intentar crearme algo y a ver hasta dónde llega. Y si mientras me lo estoy quedando sale algo, maravilloso. Y si no, voy hasta el final con eso. Entonces creo que es un arma de doble filo en ese sentido de que sí, es una preocupación, pero también es una chispa de vida. De que te hace moverte, te hace estar vivo, no te hace apalancarte en ningún sitio. Y creo que es lo peor y a veces también lo mejor. Es lo que pienso. Ahora que la película ya está terminada, ya no se puede cambiar, ya la habéis visto, ¿estás contento con el resultado final? He visto muchas versiones y he de decir que desde el principio ha habido cosas que me han encantado. Y otras que, bueno, decir, uy, esto a ver qué tal, tal. He de decir que la última versión que hay, para mí es maravillosa. O sea, siempre todo se puede mejorar, pero yo no le veo el qué. O sea, de momento yo disfruto como un niño cuando la veo. Entonces, bueno, la verdad que estoy encantado. Por metraje a veces se tiene que eliminar escenas, cortar algunas. ¿Hay alguna escena que te haya dado rabia de que te hubiese gustado mucho, te gustó como quedó y no se ha podido poner? Hay una escena, hay una que se cayó por tiempo, que parece que la vamos a recuperar para cines. Y hay otra que ya eso no es culpa de nadie, que es una transición, que hacemos una de las escenas. Entonces, que claro, estábamos rodando en febrero y se puso a nevar. Y esto es Barcelona ni de Estiu. O sea, venga, rueda, venga, rueda, venga, rueda, tira, otra, 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 otra. Y al final, como se pone a nevar, esto no va a lío. Entonces, está grabado, está grabado y da pena. Es que no se puede poner, como no lo pongan en el DVD. Pero eso da penita, da penita. Es algo que lo digo, pero da pena. Dani nos ha contado alguna de las anécdotas de tu rodaje y la nieve era una de las que estaba presente por ahí. ¿Hay alguna escena que recuerdes especialmente por qué costó rodar o por qué fue divertida, que al final los ataques de risa de no podemos parar? ¿Complicada? Había dos, que era hacer amanecer a las 6 de la mañana en febrero con ropita de agosto. Y no temblar y todo esto. Esto fue muy complicado. En la Plaza Real también estuvimos muchas horas. Humedad. Las chicas también con unos vestiditos. O sea, fue muy duro. Para nosotros es que más o menos llevamos alguna chaqueta bien, pero ellas que llevan vestiditos. Luego el vago. Cosas que métete un cubito en la boca. O sea, ya métete en los bolsillos, quiere decir, ya no puedes tener más frío. Eso, bien. Y luego escenas... Hubo una escena que Bernat y yo hemos trabajado juntos muchas veces y tenemos mucha complicidad. Entonces mi personaje tenía que reírse mucho y estar de muy buen rollo. Entonces Bernat y yo utilizamos alguna cosita nuestra. ¿Y qué pasó? Que es algo que a mí me provoca mucha risa. Y es auténtico y maravilloso. Pero no encajaba tanta risa. Y claro, toda la gente era como, todo el mundo se reía, que bien tal, pero esto no vale. Vamos a intentar trabajar un poco esta risa. Y fue muy divertido, pero no valió. Se quedó en como... Fue divertidísimo, pero no se quedó en nada. Así que podría ser eso. Se apaga. Yo dejo mis personajes en el rodaje y me voy a casa libre. Soy bastante de dejarlo todo en el set. Yo, aparte, es algo muy divertido. Lo dejas y a disfrutar. Es una maravilla. Normalmente cuando ruedas es un día maravilloso. Aunque sean a veces 16 horas, te vas contento a dormir. Pero depende también el papel, he de decir, porque algunos te machacan más y menos. Lo único que yo me llevo es el cansancio. Todo lo demás se queda allí. O sea que no... Y lo recojo otra vez a las 7 de la mañana. Así que eso no pasa nada. Antes por la puerta entraba Adrián. Se sentaba frente a ti. Si ahora entrase Cristian, el pequeño que soñaba cine, y se sentara aquí al lado, ¿qué consejo le darías? Que no tenga prisa. Que no tenga prisa, que no hay prisa, que es muy largo. Y que tenga calma. Y que disfrute sobre todo el camino. Es lo más importante. Luego llegas y ya has llegado. Pero es el camino. Detallitos que van pasando cosas. El pensar, el crear, el no tener miedo sobre todo. Yo le diría eso. Y si pudieras hablar con el Cristian dentro de unos 5 años, ¿qué te gustaría saber? No me gustaría saber. Creo que no me gustaría saber nada. Creo que prefiero... Si lo tengo, le miraría a ver cómo está físicamente. A ver si lo está pasando muy mal, ¿sabes? O... Joder, tía. Vaya ojera lleva. Pero si lo veo bien, preferiría no saber nada. Decir, mira... Y él seguro que tampoco me querría contar nada. Así que mejor, mejor, mejor. No saber. Hay una de las historias que está ambientada en la canción Jomai Mai de Joan Dauzá. De este juego de adolescentes que todos hemos jugado alguna vez. Si yo te dijera, Jomai Mai, he pensado en rendirme respecto a esta profesión. ¿Cristian bebería o no? Sí, mucho. Bebería el gin tónic entero. O sea, no creo que... Me echaría otro. Nunca, nunca me rendiría. Qué va, qué va. Sí. Sí... ¿Qué deseo crees que pedirías a día de hoy a este cometa que cruza el cielo de Barcelona un 18 de agosto de 2013? No pediría tantas cosas, ¿eh? Pediría poder seguir haciendo cine del tipo que quiera, como quiera y que no falte. Y si no puede ser como yo quiera, que no falte tampoco. O sea, que no falte. Vamos. Estamos viviendo un momento bastante complicado en la sociedad, sobre todo en el ámbito cultural. Y hay muchos proyectos que quedan por el camino por desgracia, otros que quedan guardados en un cajón. Pero ¿crees que tal vez la sociedad tendría que aprender a querer y a valorar un poco más su cultura? Creo que no es una cosa tanto de la sociedad. Creo que las instituciones deberían promover eso más. El tema de subvenciones y tal ha sido una cosa que creo que durante unos años no ha sido buena para los jóvenes. Creo que en otros países el tema subvención a primer proyecto es algo que se selecciona bien, que se hace bien. Aquí se ha dado mucho dinero para unos proyectos y nada para otros. Y creo que ahora, que no hay dinero para nadie, los que luchamos mucho, pues como todo este equipo, que se ha dejado la piel y que ha salido lo que ha salido, maravilloso, que el que lo vea nunca pensaría que nadie ha sufrido haciendo esto. Pero ha sido duro. Creo que la sociedad, si se le acostumbra y se le enseña y están los sitios preparados y se le hace promoción de esos proyectos y productos, la gente va, seguro. En cambio, si se hace promoción de tanto lo de fuera, si vas al cine y solo están estas películas, si no hay un huequito para la gente que empieza desde abajo, y si nosotros tenemos que hacer milagros para sacar proyectos, en este país no vamos bien, no podemos hacer milagros para hacer proyectos, deberían ayudarnos, o sea, debería hacer milagros otra gente para que nosotros pudiéramos hacer estos proyectos, para que avancemos todos, porque somos los del mañana, de una manera u otra. Entonces, creo que la sociedad estaría encantada de que le llegara cualquier cosa, pero si no le llega, tampoco puede hacer nada. Creo que es eso. Entonces, pues, proyectos como Barcelona Nittestiu demuestran que todo es posible, que es posible sacar adelante un proyecto como este, de una calidad. Dani decía que habíais entrado por la puerta de atrás y que os estabais haciendo como un hueco, y es verdad, ¿no? Tal vez no se necesitan cuatro millones de euros para hacer cine, y sí un poco más de, bueno, de creer en lo que estás haciendo y de que a veces los sueños se cumplen, ¿no? Es, tal vez, enseñar que se puede si se lucha y que tenemos que ser valientes y tirar para adelante, ¿no? Sí, la verdad. Creo que, bueno, en otros sitios el cine se ve como un negocio. Entonces, hay una inversión más grande. La gente está más tranquila. Hay proyectos, entonces tú a lo mejor no estás tan preocupado si cobras mucho en uno y pasas a otro con tranquilidad, te lo tomas de otra manera. Creo que hay un punto medio en esto. O sea, nosotros aquí no se pueden hacer las cosas ni como las hemos hecho nosotros, ni infladas al límite de millones y millones. Creo que hay un punto medio que deberíamos encontrar, que sería que, pues para todo el equipo y para todo el mundo, algo muy digno, porque no deja de ser una cosa artística, y yo pongo la cara, pero hay un eléctrico que ha trabajado las mismas horas, incluso puede que más duro, y se va a su casa y cobra, pero qué, ¿no? Entonces quiero decir, creo que todo el mundo tiene que recibir una parte de todo esto y creo que se nos debería cuidar más a nivel cultural, a nivel de subvenciones. Ahora no hay y no pasa nada. Vamos a hacer lo que se pueda. Pero la que haya, creo que debería cuidarse un poquito a todo el mundo, sobre todo a los que están luchando ahora, que lo están dando todo y que lo hacen por amor, porque al final esto es arte y esto no deja de ser amor, y cuidar eso pues debería ser importante, yo creo. Y creo que hay un punto medio entre los 50 millones y los nada. Vamos a hacer un pequeño juego, yo te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Éxito. Temporal. Libertad. Trabajar de actor. Silencio. Paz. Miedo. No poder crear. ¿Cuál crees que es el mayor miedo que tiene Adrián? Creo que quedarse solo. Sin Uriel. Si, llegando al final de la entrevista, si pudieras escoger una imagen, un sonido, un recuerdo, algo, que al verlo te transportara a tu infancia, ¿cuál sería? Son muchas cosas, o sea, con una vale, ¿no? Estar haciendo con mis primos en casa teatrillos, inventarnos historias y hacer teatrillos con muñecos, con cosas, yo hacía películas de pequeño con mis muñecos, con He-Man, con tal, o sea, y ahora puedo hacerla con mis amigos y puedo trabajar de ello y vivir de ello, así que eso me transportaría a mi infancia y me transportaría aquí también. Así que creo que eso. Si tuvieras que poner una banda sonora a esta entrevista, ¿qué sonaría? Sonaría... King of León. ¿Crees que está todo inventado en el cine? ¿Que podemos caer en esa trampa de que está todo hecho y vamos a seguir haciendo lo mismo siempre? Creo que no. Creo que no, que igual que se transforma la sociedad y se transforma todo y que se puede pensar que todo está inventado y siempre se inventará algo, creo que el cine igual. Pueden cambiar los gustos, los espectadores, el tipo, todo. Entonces creo que está todo por inventar incluso. Hablábamos antes de recuerdos y nuestras entrevistas son como pequeñas cajas de madera, de estas de que cuando somos pequeños y se abren, suena una melodía. Si a ti te dijeran que mañana todos tus recuerdos van a desaparecer y tú tuvieras esa caja mágica de guardar algo, ¿qué te gustaría guardar para que realmente esto no desapareciera? Recuerdo. Pues quizá a mi madre y a mi padre diciéndome, tira para adelante, tú puedes. Eso, me guardaría. Creo que no se la tiraría. Si pudieras lanzarle un mensaje a Adrián o darle un consejo, ¿qué le dirías? Que no joda a su amigo Uriol, que no le joda. Que parece que es el único que tiene, que no le fastidie. Sí, sí. ¿Y qué tiene que tener un personaje o un proyecto para que tú te lances a por ello? Un proyecto que la persona que lo quiera llevar a cabo sienta amor, que se le vea en los ojos, que es su pasión, que a mí me guste, que esté bien, que esté bien desarrollado, que esté todo bien. Y un personaje que lo vea y que lo vea como un caramelo de poder decir ojalá yo esto lo pueda hacer. Sería una maravilla. Esto sería. Al inicio de esta entrevista me definías tu profesión. Ahora yo te pregunto, ¿crees que está valorada esta profesión por la sociedad, por la gente? ¿Crees que realmente conocen las horas de trabajo que hay detrás de un personaje o que se quedan solo con lo que ven en una pantalla de cine o lo que puede durar una hora de teatro, etcétera? Creo que hay de todo. Creo que hay gente que lo valora y sabe que es duro y que hoy estás arriba y luego estás abajo y luego etcétera. Y luego creo que hay gente, evidentemente, que piensa que esto es una fiesta continua y que ahora yo digo es que todo es disfrutar, pero vamos, cuidado. Quiero decir, tampoco nos pasemos. Creo que hay de todo. Y creo que la gente toma su decisión de cómo funciona y tal, pero si ven cómo se han hecho making of de películas, cómo se han hecho cositas, es tan fácil como ver eso para darte cuenta que no es oro todo lo que reluce, que ahí hay sufrimiento, que ahí hay disfrute y también una parte que no está tan fácil, claro. Y llegamos a la última pregunta de la entrevista y volvemos al inicio. ¿Hemos dejado algo por preguntar? ¿Algo que te hubiese gustado contar y no hemos sido tan buenos que no ha llegado esa pregunta? La verdad habéis hecho muchas preguntas y muy buenas, o sea, habéis hecho pensar mucho y en definitiva pues creo que habéis pasado por todo, que no os habéis dejado nada de este proyecto, no os habéis dejado nada de los próximos. Ahora estamos preparando, que es curioso, con la misma Alba Rivas y con Bernard Chaumey, de esta misma historia de la película, estamos preparando otra película que se va a llamar El cadáver, que vamos a rodar probablemente en octubre y que, bueno, no tiene nada que ver con continuidad de esta película, pero sí que somos los mismos actores y eso es curioso, es curioso. Y para nosotros es trabajar en casa y con amor y con confianza, entonces quizá hablar de ese proyecto. Lo demás todo dicho. Pues muchísimas gracias por cedernos este tiempo que sabemos que en promoción es oro y que ha sido un auténtico placer, esperamos que sigas soñando cine, verte en los próximos proyectos y que la caja de música está abierta para ti para cuando necesites y que es un momento y una hora de seguir soñando cine y demostrando a la gente que realmente, si se quiere, se puede hacer. Así que ha sido un verdadero placer para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.